bueno continuando con las herramientas de dibujo encontramos la herramienta pluma pero primero que cojamos la herramienta pluma voy a seleccionar este dibujo que voy a calcar lo vamos a bloquear para que no tener de pronto que se me corra cuando estoy dibujando entonces clic derecho sobre el dibujo y le digo bloquear objeto en ver me dirijo a líneas de dibujo simple y lo tomo en esta forma ahora si tomo la herramienta pluma para mí esta herramienta es con la que yo más me adecuo me parece más fácil no sé cada quien busca su herramienta entonces me paro al inicio sin tener oprimido nada sino doy un clic corro el mouse y ahora si doy el clic y corro acá esto para que ella se vaya adaptando ella de una vez va adaptando al trayecto que yo tengo mire con curvas arrastro así así entonces aquí ya no me no me da ya se me corre entonces cómo hago para hacer esto oprimo la tecla al sobre el icono que me quiere decir que me cierra ahí esa curvatura o sea no se me no se me desactiva que ha activado pero yo puedo iniciar aquí otro nuevo trayecto mira ando en esta forma doy clic arrastro y lo voy ubicando lo voy adaptando mira clic arrastro y lo voy adaptando al finalizar todo ya lo adopto mejor de pronto alguna imperfección mira acá listo acá arrastro por este lado vamos por este lado y de aquí es otro ejemplo yo si lo dejo así el de una me toma este trayecto entonces yo me paro acá si se dan cuenta al tener oprimido al ahí en el en el en la pluma sale un vértice agudo eso quiere decir que desde ahí voy a empezar otro trayecto sin deseleccionar ese trayecto que los trayecto anterior que ya he hecho clic listo empieza otro trayecto vamos acá listo ahora al aquí al porque se me se va muy largo eso al también al porque aquí voy a necesito esto así listo acá listo acá primo al aquí no se nos me da entonces al para empezar de ti y otro otro trayecto pero sin deseleccionar la anterior listo al la tecla alt alt la que queda enseguida de control listo al al oprimo al doy clic arrastro para adaptarlo al clic arrastro y lo voy adaptando o lo o o o o Ojo, si se le va algún procedimiento mal O que se le corrió algo Ustedes pueden devolver con control Z Un paso Listo Oprimo AL Aquí no me puedo volver Entonces AL O hacia este lado Listo No sé, con esta herramienta yo es que más trabajo Me adecco más a esta Y junto con la herramienta próxima herramienta también Es muy importante La que vayamos a ver ahorita la última Esa también me parece muy importante Porque esa herramienta lo que hace es ir tomando trayectos y donde yo voy a corriendo La pluma, el trayecto, ella me va adaptando como si fuera un caucho Y ahora más tarde les explico, en el otro video les explico esa herramienta Vamos a ver si cerramos por acá Yo estiro acá y lo voy adaptando Listo, acá Estiro un poquito Si se dan cuenta Si se dan cuenta no, no, no queda Entonces AL Para Y llego y agarro Y lo tomo acá Ahí ya me cerro En esta forma actúa esta herramienta de pluma Gracias Gracias